Oye, el libro se llama Recupera tu mente, reconquista tu vida, editorial Espasa de Marían Rojas Estapé, a quien sé que muchos de ustedes conocen, quieren, siguen en redes sociales. Marían es una psiquiatra, conferencista, escritora y maestra española, autora del libro Encuentra tu persona vitamina, cómo hacer que te pasen cosas buenas y este último Recupera tu mente, recupera tu vida, que es el más reciente. Oye, en el libro hablas de por qué somos una sociedad adicta al placer instantáneo y cuáles son las graves consecuencias. Bueno, es que una de las razones por las que escribí este libro es porque yo me empecé a dar cuenta que algo estaba sucediendo. Cualquiera de los oyentes o de las personas que nos estén viendo o escuchando se da cuenta que en los últimos tiempos algo sucede. Estamos más impacientes, más irritables, nos cuesta más prestar atención, nos cuesta más ser pacientes con las personas, empatizar. 100% más ansiosa de, por eso, a ver, pero ya, a ver, dame el teléfono, yo lo voy a hacer. A ver, no, a ver, quítate, yo lo hago. A ver, pasa, o sea, con una ansiedad de impaciencia, que qué buena observación. Pues a raíz de esto, a raíz de observar impaciencia, irritabilidad, falta de atención, falta de concentración y incapacidad para tolerar el dolor, el aburrimiento, el malestar, cualquier cosa que tiene que ver con el dolor, huimos corriendo de ella. Y decidí investigar qué nos estaba sucediendo y decidí investigar qué le estaba pasando al cerebro del ser humano. Hay una frase que yo digo mucho en España en mis conferencias, cuando empiezo, que digo que todos hemos repetido, o hemos dicho en algún momento en el último mes, la gente está fatal. O sea, tú con tus amigos, con tu gente, con tu tal, te cuentan una anécdota y dices, es que la gente está fatal. Y entonces, a mí todo lo dice por la calle, gente que se me cruza, mis pacientes, mis amigos. Y María, ¿qué pasa? Que la gente ve esas noticias. Estamos un poco fatal. Claro, oye, yo tengo otra frase, ando malísima, malísima. La gente está malísima. ¿Qué descubrimos? Que lo primero es que vivimos en un estado de alerta permanente. Tú eres en esto, eres experta, eres la presidenta de la Asociación de Gente de Alerta en México. Sí, síguele, síguele, síguele. La gente vive en modo alerta intoxicación de cortisol por miedo, por batallas, por traumas, por heridas, por las macro batallas, lo que pasa en el mundo, lo que pasa en mi país y las micro. Es decir, mi tema con mi esposo, con mi pareja, con mis hijos, con mis padres, con mi jefe. Es decir, todo eso que nos perturba, esa intoxicación de cortisol, hace que la corteza prefrontal es la que me ayuda a prestar atención, a concentrarme, a resolver mis conflictos, a ser capaz de ponerme en el lugar del otro. Esa zona se bloquea y me convierte en una persona egoísta, que voy a base de mis impulsos, de mis apetencias y de mi modo supervivencia. Es decir, los estados de estrés mantenido, de alerta mantenido, los estados donde yo estoy en mis películas, macro o micro, porque a veces en España tenemos las nuestras, en México, en América, Estados Unidos, cada cual tiene las suyas, pero lo importante es las micro. Y las micro, acuérdate que esto lo hablamos tú y yo, que son tanto las reales como las imaginarias. Es que el 90% de las películas que nos montamos en nuestra cabeza nunca suceden. Pero mi mente y mi cuerpo no distinguen lo real de lo imaginario. Pero ahí te va, es el huevo o la gallina. Porque si dices que somos víctimas de nuestras micropelículas que nos contamos todo el día, yo tengo una frase que te la puedo regalar para tus conferencias, que es que vivimos permanentemente en la casa de los sustos, ¿ok? Por ejemplo, platicábamos el otro día en el programa, ¿quién de ustedes? Si te hablan de tu casa, yo contesto así, ¿qué pasó? O sea, yo ya esperando a que me digan una tragedia. Se inundó la casa. A mí me pasa cuando me llaman del colegio de los niños. Claro. O sea, sufro, sufro. A veces es para una buena noticia, no me llaman. Exacto, exacto. Entonces, es el huevo o la gallina. O sea, estamos con los nervios de punta porque tenemos el cortisol a todo lo que da, o porque tenemos el cortisol a todo lo que da, estamos con los nervios de punta. No, estamos con el cortisol altísimo porque vivimos en modo alerta, porque vivimos en la prisa, porque vivimos en el miedo. Lo que pasa es que luego ya empieza la rat race y empiezas a meterte en esa especie de círculo tóxico y ya no distingues lo real de lo imaginario, de lo que creas, de lo que te sucede. El segundo diagnóstico es que vivimos intoxicados de dopamina. La dopamina es una sustancia buenísima. A todos los que nos están escuchando les encanta. Es la sustancia que nos ayuda a la motivación, a la recompensa, a la sorpresa. E históricamente ha sido necesaria para la supervivencia porque se activa en la reproducción, en las relaciones sexuales y en la alimentación, en lo que yo como. Es decir, es la sustancia que me ayuda a estar aquí, a la visada de Dios que queremos comer y mantenemos relaciones sexuales para reproducirnos. Si no, la especie hubiera terminado hace muchos siglos. ¿Pero qué sucede? ¿Cómo funciona? Yo me voy a cenar con mi esposo, pareja, mujer, etc. Y entonces voy a cenar, disfruto como algo riquísimo, un postre dulce, una copa de vino, mantengo relaciones sexuales, dopamina. La neurona recibe ese estímulo y entre las dos neuronas hay un espacio donde se empieza a congregar, a liberar toda la dopamina. La neurona siguiente tiene un receptor en su cabecita que llega al mensaje y dice oye, hay que decirle al resto de neuronas que esto nos gusta, hay que repetir. El cerebro tiende, el organismo tiende a repetir lo que le excita, lo que le causa placer y lo que le calma. Ahí se forman los hábitos, son las carreteras dopaminérgicas. Si yo salgo de trabajar estresado y me bebo una cerveza, un tequila, mi cerebro me recuerda que cuando estoy estresado la cerveza y el tequila me ayudan. Yo tiendo a repetir lo que me calma, lo que me excita y lo que me genera placer. Esto puede ser bueno, pueden ser los hábitos buenos, pero ya nuestros oyentes empezarán a entender que también vienen los vicios, porque de repente yo me puedo hacer adicto a las cosas malas. ¿Qué sucede? Que llegaron las drogas y hackearon este sistema de recompensa históricamente las drogas han entrado por vena, por nariz y por boca, pero en los últimos tiempos entran por los ojos. La cocaína, la heroína, la marihuana, el alcohol, pero ahora es TikTok, Instagram, porno, videojuegos, Whatsapp, YouTube. Y entonces son mecanismos que no dejan de liberar dopamina. ¿Qué sucede si yo estoy todo el día liberando dopamina? Que me intoxico de dopamina. Mi cerebro sabe que esa intoxicación de dopamina no es buena, porque a la larga me puedo convertir en un adicto y me quiere proteger. Y mi organismo tiene mecanismos de regulación. Si yo ahora me tomo 20 donuts o 20 magdalenas o 20 pancakes de lo que sea, automáticamente me sube el azúcar. Y entonces el páncreas detecta que haya habido un tema y empieza a liberar insulina para que yo pueda regular mis niveles de azúcar. Bueno, pues con la dopamina sucede algo similar. Yo no dejo de liberar dopamina. Y azúcar, y TikTok, y porno, y videojuegos, y alcohol, cocaína, lo que sea de cual tenga, porque todos tendemos a lo dopaminérgico. Y no es malo. Lo malo es cuando me intoxico de ello. ¿Cómo me lo regula? Lo primero es que elimina los receptores de las neuronas siguientes para que yo transmita menos información y libera menos dopamina ese espacio. Pero a mí me ha gustado eso. A mí me ha gustado la cocaína. A mí me ha gustado el porno. A mí me ha gustado esa borrachera. Y entonces necesito más dosis. O sea, creas resistencia. Tolerancia. Tolerancia. Se llama la tolerancia. Y a todas las personas que han consumido o que han tenido problemas de adicciones, y seguro que algún oyente ha tenido algún familiar, sabe que el grave problema es que llega un momento que es que consumes. Y finalmente, Marta, el mecanismo de regulación, en el libro lo pongo en forma de cuerda, por un lado está la dopamina tirando y tirando y tirando y va tirando y entonces es el azúcar, es el porno, es la pornografía, es el videojuego, tal, el alcohol. ¿Quién está al otro lado intentando regular ese exceso de dopamina? El dolor. Y se empiezan a generar sustancias de dolor. Por lo tanto, llega un momento que yo ya no consumo buscando placer, sino esquivando el dolor. Si tú piensas en el alcohólico, el alcohólico ya no bebe para emborracharse, bebe porque no soporta el síndrome de abstinencia. La persona que vive enganchada a TikTok, digo TikTok porque es un ejemplo, es cuando está aburrido, estresado, se siente solo, el cerebro le dice, no te aburras, no te estreses, no estés solo, que es molestia, que tienes rápidamente TikTok, TikTok y siempre hay algo en el teléfono. Por eso hoy en día, el teléfono se ha convertido en un dispensador automático de dopamina, como si fuera una máquina a traga perras, y no para de bajar dopamina. En los jóvenes es un problema, claro. Fíjate qué interesante lo que acabas de decir. Escuchen esto, cuentavientes. Si yo pudiera describir a cómo siento a mucha gente allá afuera, a ver si ustedes me la compran, cuentavientes, es que hay un vacío existencial colectivo. Y yo creo que ese vacío que uno siente es justamente de ese dolor del cual estás hablando, que tratamos todos de mitigar con la adicción a la dopamina. Entonces, bien explicas, estamos en un círculo vicioso, buscando más fuentes de dopamina, adictos a esa sensación, pero por sobre todas las cosas, puedes decir, o para matar el dolor, o para llenar el vacío, a como lo quieras frasear. Bueno, de hecho, hay una frase, Marta, que yo suelo decir, y es, la felicidad depende del sentido que le das a tu vida. Es decir, yo me levanto por la mañana y digo, mi vida tiene un sentido. El sentido de la vida tiene mucho que ver con buscar lo mejor que llevo dentro y buscar ayudar o hacer algo por la sociedad, por los demás o por mi familia. La felicidad depende del sentido que yo le doy a mi vida. Si mi vida no tiene un sentido, mi corazón, mi mente, mi alma, mi espíritu, no son capaces de vivir en el vacío. En ese vacío del que tú hablabas. No lo soportan. Ese vacío es tan sumamente angustioso que la persona tiende a sustituir. Sentido por sensaciones. Es decir, ese propósito de vida, ese sentido, como no hay nada que lo colme, porque para eso tengo que frenar y reflexionar y hacerme preguntas y buscar la trascendencia de ciertas cosas y pensar en el sufrimiento, en el dolor, en el amor. Y entonces me hago adicto al tema dopaminérgico y bioquímicamente, neurobiológicamente hablando, cuando yo sustituyo el sentido de vida por lo dopaminérgico, lo que hago es llegar a un gran vacío, todavía mayor vacío, incluso la depresión. Pero fíjense bien cómo estamos y obsérvense todos ustedes, inventando qué hacer, inventando para dónde agarrar, inventando con quién estar, inventando qué comprar. Y todo eso es la búsqueda desesperada de llenar un vacío por la falta de sentido, tratando de taparlo con este exceso y esta adicción a la dopamina. Esto es un tema interesantísimo y la dopamina, vamos, hay dos temas. Uno es la dopamina, por ejemplo, que te puede generar Tinder. Tinder genera, porque es un sistema de recompensa variable. Es decir, siempre hay alguien mejor. Lo que busca tu cerebro cuando te metes en TikTok por los algoritmos, digo TikTok, digo Instagram, digo cualquiera de estos, es que saben exactamente lo que te gusta. Saben más de ti que tú mismo y que tú sí quieras. Es decir, tú te metes, ya te han conocido, ya te han visto, y te ponen exactamente lo que te gusta. Y en Tinder pasa un poco lo mismo. O sea, llega un momento que tú lo único que te viene es gente con la que tú tienes ganas de conocer. La novedad, puede haber algo mejor. La dopamina tiene mucho que ver con lo novedoso. Yo te voy a dar un ejemplo. Si tú ves un día, si una persona ve un día un vídeo porno que le excita un 10 y al día siguiente se pone el mismo vídeo, ese vídeo ya no le excita un 10, le excita un 7. Si al día siguiente se pone el mismo vídeo, ya no es un 7, es un 4. Si al día siguiente le pone el mismo, ya no es un 4, es un 1. Si se lo sigue poniendo el mismo, hasta le produce asco. Es decir, parte de la motivación que generan las relaciones sexuales, estas personas que son monógamos en serie y que me ha gustado la expresión, es que tiene que haber siempre algo distinto. Porque la novedad es íntima amiga de la dopamina. La dopamina se activa en el orgasmo, en las relaciones sexuales, en ese momento novedoso. En cambio, la oxitocina es la del vínculo. Es la que cuando Helen Fisher, que es una de las grandes estudiosas de las fases de la muerte, explica. Primero es ese momento mucho más impulsivo, mucho más animal, la chispa, y luego tienes, con el tiempo, y es muy dopaminérgico, y luego con el tiempo pasas a la oxitocina, que es la del vínculo. Quiero estar con esta persona siempre, solo para mí, y compartir ratos, abrazos, ya no solo la parte puramente novedosa, sexual e impulsiva, o más primaria. Oye, espérame que me acaba de caer un 20. Yo creo que si nos pides que nos pongamos en una fila, todos los que somos adictos a la novedad, le damos la vuelta al mundo, ¿eh? Bueno, es que la novedad es lo que mueve el mundo. Tú ten en cuenta que ahora todo tiene que ver con la novedad. Existe el neuromarketing, que es como tú vendes un producto. Tú no puedes vender un producto aburrido. Tú necesitas ese punto dopaminérgico. Y la gente se hace adicta a las experiencias, por eso somos drogodependientes emocionales, adictos a experiencias vibrantes. Lo que queremos es tendencia, algo nuevo, algo que me libere, ahora la gente lo va a entender. Yo quiero algo que me libere dopamina constantemente. Lo que pasa es que ya hemos aprendido hace unos minutos que si solo vivo a base de dopamina y no soy capaz de ser consciente, vacío existencial, necesito más dosis para sentir lo mismo y me vuelvo intolerante al dolor, al sufrimiento y al malestar. De hecho, lo que está sucediendo es la crisis de salud mental en la que estamos ahora mismo con los jóvenes, que sé que en México va a ser un poco parecido en eso. Claro. Es que los jóvenes se vienen enganchados. Por lo tanto, cuando les haces profundizar, les haces parar, les haces reflexionar, todo les aburre, las clases les aburren los profesores, una conversación y a la mínima que algo no les sale bien, caen en estados depresivos, en estados ansiosos, incluso en temas más serios de intentos autolíticos. Por eso todo este tema dopaminérgico me preocupa, pero quien más me preocupa son los jóvenes, porque esto es un experimento social. Claro. Es que, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas que nuestras abuelas nos decían que está bien aburrirse, y pasábamos gran parte de... Hay un capítulo en el libro sobre el aburrimiento. Sobre el aburrimiento, pero entonces justamente a eso voy. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo no hacer nada? Porque le hemos dicho a nuestro cerebro que el aburrimiento es malo. Porque en el aburrimiento se activa una área cerebral, una serie de áreas cerebrales que se denominan la red neuronal por defecto o dicho en el común del lenguaje la divagación mental o la voz interior. Tú te empiezas a aburrir y tu cerebro te dice has engordado, tu jefe no te hace caso, tu pareja está distante, no tienes dinero, qué trabajo tan malo tienes, qué será de ti mañana, esta casa en la que vives no te gusta, te has equivocado en este tema, te van a pillar. Es decir, en el momento que tú dejas de hacer, de vivir en ese hiperactivismo constante, se activa la voz interior. Estamos en la voz interior un 50% de nuestro tiempo. La voz interior se puede convertir en nuestra mejor aliada o en nuestra peor enemiga. Porque nos hace auto-boicot, porque no vas recordando todo lo malo, esto te duele, no estás bien de cuerpo, no te estás cuidando, te pagan poco, deberías valorarte más, no estás bien en tu relación pero no te tienes que ir para pensarlo, no vaya a ser que lo que pienses te genere más angustia y entonces tu cerebro te dice no sufras, no tienes por qué aceptar esta divagación mental, no tienes por qué aceptar tu voz interior. Ten dopamina rápida, métete en tu vía de escape dopaminergica y ya vuelvo a TikTok, al scroll infinito, a bajar esa voz interior, a aturdir mi mente. Pero la voz interior, Marta, si yo estoy bien, si yo estoy en armonía conmigo mismo, conmigo misma, es una zona, es un momento de crecimiento, de fortalecer y consolidar mi identidad. Encuentro respuestas más a las cosas, pero necesito ser capaz de aburrirme sin culpa. Pero fíjate bien, y ahorita viene muy al caso porque acabo de lanzar un reto de alimentación y de ejercicio para darle como un reboot a tu cuerpo y para ejercitar la voluntad y la disciplina y estaba pensando que parte de lo que hacemos algunos es que hacemos un ayuno. Un ayuno que puede durar 14, 16 horas para darle un espacio a nuestro cuerpo para descansar y que no esté constantemente trabajando o tratando de digerir comida. Y me imagino que eso también debe de existir para la dopamina. ¿Cómo ayunas dopamina? De hecho, hace unos años un psicólogo de Silicon Valley que Cameron Shepa puso en su LinkedIn recomiendo un ayuno de dopamina. Entonces, lo que él intentaba explicar es que a veces le viene bien al cerebro poder tener momentos donde esa dosis masiva de liberación de dopamina que tenemos la podemos controlar. Uno no puede dejar la dopamina de golpe porque enamorarse, pasárselo bien, reírse a carcajadas, levantarse con motivación o querer ganar dinero tienen dopamina. Lo que sí podemos hacer es identificar cuáles son nuestras carreteras dopaminergicas o nuestros hábitos dopaminergicos más tóxicos que nos hacen más daño a los que estamos más enganchados. Puede ser que esté enganchado a las compras online, a las apuestas online, a los videojuegos, al Candy Crush. Puede ser que esté enganchada a... No me toques el Candy... El Candy... No. No te lo voy a... El Candy Crush no me lo toques. Sabía que en algún momento iba a salir. Sabía que iba a salir, Marta, sabía. Tú te has dado cuenta de lo que te pasa en tu cerebro, la liberación masiva de dopamina con esas bolitas de colores. O sea, todo es un tema dopaminérgico. Pero no sé, la gente más inteligente que conozco, su vida de escape es el Candy Crush. Es alucinante. Tengo una paciente a la que tengo mucho cariño que necesita el Candy Crush. Ella me dice, es mi droga, María. No tengo cocaína, tengo Candy Crush. Me lo dice. Exacto. Lo que yo recomiendo, lo que recomendamos los que sabemos desde la doctora Ana Lenke en Stanford y los neuropsicólogos, psiquiatras, es que durante cuatro semanas ese hábito muy dopaminérgico, tóxico que tenemos lo regulemos o lo casi eliminemos o eliminemos. Es decir, estoy cuatro semanas sin tener Instagram. La primera y la segunda miras el doble. O sea, tienes ganas el doble de veces y te acuerdas a todas horas. La tercera empiezas a hacerlo bien y a la cuarta tu cerebro se reconstruye. De repente dices, esta semana voy a tomar mucho menos azúcar o voy a tomar menos alimentos procesados. Es decir, por ejemplo, la dopamina en la alimentación es brutal. Hoy en día tú vas a un supermercado y miras alimentos y alimentos salados tienen azúcar. O sea, tú condimentas los alimentos para que te enganchen y quieras tomar más. Es decir, la industria de la alimentación lo que quiere es que comas más veces un alimento. Por tanto, lo potencia con sustancias que liberan dopamina. Por eso no te tomas una patata frita y dices, ay, qué rica y aquí te quedas. Eso es imposible. O una caja de chocolatinas riquísimas, te tomas una y no, hay gente que tiene esa capacidad y esa fuerza de voluntad de decir, no, yo solo me tomo una patata y un bombón. Pero eso es lo de menos. Las personas tienden a querer repetir y en la comida pasa lo mismo. Un tema que yo recomiendo mucho, hay uno de dopamina es con el alcohol. En España sucede y en México es muy parecido y en Latinoamérica, países hispanos, tendemos a beber mucho. La cervecita, la copita, el vino, aquí en España pues el Jerez, hay mucho. Y yo le digo a la gente, vamos a intentar durante unas semanas que dejes el alcohol. Vas a estar un mes sin beber alcohol. La gente me dice, María, no me va a costar nada porque bebo poquísimo. A las cuatro semanas todo el mundo me dice, bebía mucho más de lo que yo me imaginaba, me ha costado mucho más de lo que pensé, pero mi cerebro funciona muchísimo mejor. Claro. Es decir, cuando tú a tu cerebro... Perdón que te interrumpa, pero ahorita que estamos haciendo el reto de Summer Body, cortamos el azúcar, cero azúcar, y cortamos los carbohidratos simples. Y seguramente muchas de ustedes que están haciendo el reto, estos días lo están pasando mal. Pero yo les decía, se van a dar cuenta cuando no tengan consumo de azúcar y de carbohidratos simples que al final se acaba convirtiendo glucosa en la sangre, ¿cómo se les va a despejar la mente? ¿Cómo se van a desinflamar en todo sentido, incluyendo el cerebro? Totalmente. Es que una de las cosas que uno descubre en el tema de la alimentación es que encima los carbohidratos, el azúcar, todo ello es extremadamente inflamatorio. Y entonces aquí es un tema muy importante. La inflamación está muy ligada al cansancio, al agotamiento, a la falta de atención, a la niebla mental y a la depresión. De hecho, te escuchaba antes la entrevista anterior que me ha parecido interesantísimo lo de la vitamina D. Hay un porcentaje altísimo de pacientes con depresión que tienen niveles bajos de vitamina D. Por lo tanto, todos mis pacientes se llevan una muestra, les pido una muestra de vitamina D porque si no regulamos bien esos niveles, lo lógico es que estén mucho más cansados, mucho más aturbidos y la vitamina D actúa como antiinflamatoria. Decía esta persona a la que entrevistaba es el tema de la esclerosis o de algunas enfermedades. Sí, sí, sí. Tendemos a tener una vida muy inflamatoria y la inflamatoria está, la inflamación está en la base de muchas patologías que hoy en día están en el mundo. Por lo tanto, si yo encima me cuido a nivel dopaminérgico, cuido la alimentación con este reto que es un reto antiinflamatorio. En el fondo lo que tú estás planteando es un reto antiinflamatorio. La gente va a estar mejor de cuerpo pero la gente va a estar mejor de mente porque hay un capítulo en el libro de la neuroinflamación que es que estados de inflamación corporal llevan al cerebro neuroinflamación pero a veces los hábitos de alimentación inflaman nuestro cerebro y por lo tanto prestamos peor atención. Hay un personaje en el libro, este libro tiene dos grandes personajes, la dopamina y la corteza prefrontal que es la que me ayuda a prestar atención a tener fuerza de voluntad a saber posponer la recompensa. Todo eso es corteza prefrontal. Hoy en día estamos el tercer diagnóstico que decíamos crisis de intoxicación de cortisol, dopamina y estamos en plena crisis de atención, estamos en plena crisis de corteza prefrontal. Cada vez nos cuesta más empatizar, ponernos en el lugar del otro, enterarnos, leer un libro y enterarnos bien, entender las cosas complejas. La crisis de atención a mí me preocupa Marta por una cosa y es que para salir de una crisis hace falta unos tipos muy listos que piensen mucho, que sean capaces de mirar en otros países donde ha sucedido algo similar, ponerse de acuerdo con otras personas y ejecutar una serie de normativas. Muchas de esas características y herramientas forman parte de la corteza prefrontal. Si tú tienes la corteza prefrontal anulada por miedo, estrés, soledad, neuroinflamación, falta de sueño, dopamina constante, estimulación, distracciones, cada vez te cuesta más salir de tu crisis, resolver tus problemas, parar y frenar, parar y divagar y ser capaz de hacerte preguntas, de encontrar respuestas. Yo siempre digo que al tener el diagnóstico y tener reganas ya es el 50% tú me decías ¿cómo salir? Primero tengo mi diagnóstico, entiendo, comprender y saliviar, si yo me comprendo me siento aliviado y empiezo a introducir lo que en el libro denomino las rutinas vitamínicas, rutinas, hábitos que yo voy metiendo que son buenos para mi cerebro, ese ayuno de dopamina, entrar en estado de flow, lo que se llama el estado de flujo, seguro que a todos nos ha pasado, a ti te habrá pasado también, Marta, el que cuida su huerta, el que pinta, el que está ordenando su casa, el que cocina, cosas manuales no relacionadas con lo digital en el que pierdes la noción del tiempo y de repente pasa y dices ese es un momento al tejido de la corteza prefrontal, de disfrute, tú no quieres encontrar el plato de tu vida o pintar un cuadro maravilloso y ya terminar el cuadro, quieres disfrutar del proceso y en esos momentos no hay miedo, no hay amenaza, en ese momento solo hay disfrute, otra de las cosas que recomiendo es volver a conectar con la naturaleza, aburrirse, ¿tú te aburres Marta? No mucho, no, trato de evitarlo, ¿ves? Yo ya sé cuál va a ser mi camino de ayuno dopaminérgico, yo también, pero si de repente cinco minutos al día de aburrimiento sin hacer otra cosa más que mirar por la ventana a la gente que pasa, cinco, ya sé que me estás pensando es imposible Mariana, pero yo te digo que es buenísimo para tu cerebro, buenísimo. cien por ciento, cien por ciento, cien por ciento, oigan, justamente, esa es la misión del libro, tratar de recuperar tu mente, reconquistar tu vida, estar mejor, pero bien decía Mariana que eso no se puede hacer si uno no entiende cómo tu mente funciona, yo creo que ha sido sumamente educativa esta conversación para entender cuáles son nuestras adicciones y cómo nuestro cerebro está adicto a ciertas cosas causadas por nosotros mismos, pero por ende tenemos el poder para poder corregir. El libro está a la venta en todo el país, es de Editorial Espasa, es de Mariana Rojas Estapé, ¿sabes qué? Voy a ir a Madrid nada más para que nos enrollemos tú y yo en un sofá a platicar de la vida y de las cosas. Me encantaría, nos reiríamos yo creo que sin parar. Horas, horas, Mariana Rojas Estapé en todas las redes sociales, tiene un podcast increíble que es el podcast de Mariana Rojas Estapé y el libro que vale mucho la pena que lo lean. Te mando un besote. Muchísimas gracias querida Marta y gracias por este rato para mis queridos mexicanos, vaya país al que yo quiero tantísimo y gracias por siempre dejarme un espacio en tu radio, en tu hueco y en tu corazón. Gracias de corazón Marta. Te mando un beso querida.